El Día de la Mujer Emprendedora ya es un hecho en Maipú. La jornada fue conmemorada con una feria de productos elaborados por quienes participan en el programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar. En la actividad desarrollada en Plaza de Maipú participaron diversas jefaturas comunales ligadas a la temática femenina. Nuestro alcalde que está en Vieto ha sido enfático en esto y nos ha pedido particularmente también nosotros a través del área de Mujer que tenemos en la comuna empezar a trabajar sobre alternativas, sobre proyectos, iniciativas, actividades que vayan también a colaborar, a complementar lo que hoy día encuentran en este programa que depende del CERNAM. Y lo más importante es que queremos que nos vaya bien, es ver la posibilidad de si en Maipú podemos tener un fondo local de financiamiento, iniciativa de la Mujer de Maipú, que sería tremendamente importante. Una de las cosas más importantes que tiene la mujer para iniciar un emprendimiento es tener alguien que confíe en ella. Y esa confianza de la mano de financiamiento. Y el municipio quiere confiar en nuestras mujeres. Sabemos que la mujer de Maipú es tremendamente importante, estamos con ella y queremos hacerlo con el próximo año. Quien destacó el esfuerzo diario que cientos de maipusinas realizan en pos de sus familias y sus sueños, fue la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer. Lo que busca el programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar es entregarle a las mujeres las herramientas para que ellas sean protagonistas de su vida, para que puedan soñar, para que puedan mejorar su calidad de vida, la de ellas y la de sus niños. Y este programa, en alianza con el municipio acá en Maipú, ha funcionado bien. Prueba de eso es ver las muestras de los dulces, los vestidos, la ropa de cama. Ellas cuando entran a este programa y cuando salen son distintas. Hay un antes y hay un después. Damaris Manríquez es una de las beneficiadas con el Capital Soñar 2014. Reflejo de muchas de las mujeres que a punta de trabajo y tenacidad, ha logrado emprender un negocio que hoy da sus primeros frutos. Estoy súper emocionada, feliz, porque es la primera vez, como nosotros somos las pioneras en celebrar este día. Yo ya tengo varios pedidos para vender la próxima semana. La Feria de Emprendimiento es una de las opciones que el municipio espera seguir realizando en los próximos años. A ello se suban viajes de intercambio de experiencias, charlas de negocios, entre otras actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!